Es decir, el ecosistema económico y social era el que demanda la República Dominicana. Eso se ha deteriorado drásticamente en estos tres años de gobierno del presidente Luis Javier Nadere. Estamos viendo que en los tres años se ha crecido apenas un 3.5%. En estos tres años nos hemos endeudado más que en los últimos 170 años. La deuda pública consolidada anda por los 26 mil millones de dólares. Vamos a terminar este año 2023 creciendo apenas casi un 2%, no llegaremos al 2%. Una inflación acumulada de un 25%, la criminalidad alrededor del 14% por cada 100 mil de homicidios. Y ahí no están, en ese 14% no están los intercambios de disparos que fueron incluidos, segregados para generar esta estadística. El agro deteriorado. Estamos hablando que en los tres años de gobierno del PRM se ha dejado de sembrar 130 mil tareas por año de plátano, de yuca, de arroz, de guándules, entre otros rubros. ¿Qué quiere decir que ha sembrado menos en estos tres años? Bueno, ¿qué ha importado más? En la misma proporción que se ha dejado de sembrar, el gobierno ha aumentado de 3 mil millones de dólares las importaciones de alimentos en el año 2020 a 5 mil 400 en lo que va del 2023. Y estamos seguros que esa barrera se va a romper. Cuando te vas a la inversión pública en los tres presupuestos que ha manejado este gobierno, que han sido los más grandes de la historia de la República Dominicana, sobrepasando el billón de pesos, la inversión de capital ha estado por debajo del 2% de nuestro PIB, la más baja en toda la historia. Entonces, cuando ves todo esto, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Es que es lo que produce que la oposición entienda que la única forma que podemos rescatar el país de lo que tenemos es a través de una alianza de la oposición y que nos pongamos de acuerdo. Eso es lo primero, el por qué, la razón, la filosofía del por qué. Y no es particular, no es para un partido ni para el otro. Es que los tres partidos que en un momento eran las fuerzas políticas que lideraban el país, se consoliden. ¿Qué estamos logrando con esta alianza que mencionas que se selló el fin de semana, el viernes básicamente? Vamos a decir la segunda etapa de la alianza, porque quiero informarles que esta alianza termina cuando terminen las elecciones de mayo, o sea, de concretarse, porque pueden venir más territorios a agregarse, pueden pasar otras cosas. ¿Cuál es el mensaje? En la actualidad, el tema es municipal. En la actualidad, el partido de gobierno cuenta con unos 104 alcaldes y con cerca de 200 direcciones de distritos municipales. Ese es el escenario real. Y el resto lo tiene la oposición. Es decir, la oposición tiene minoría de las municipalidades. Al pactar nosotros, entre estos tres partidos, el 91% del territorio, estamos hablando de 145 alcaldías y de 215 distritos municipales, estamos diciendo que podríamos ganar 9 de cada 10 de las municipalidades que hay en el país en febrero. 9 de cada 10. Pero vamos a ser prudentes y conservadores. No vamos a decir que vamos a ganar el 100% de los candidatos que llevamos. Siendo conservadores, vamos a decir que ganamos el 50%, la mitad de lo que tenemos. Eso estaría poniendo un escenario en febrero de que el gobierno tiene la mitad y que la oposición tiene la mitad. Automáticamente ya desde ahora, Recarte Red es exitosa porque está garantizando no menos, no menos de la mitad de la municipalidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje en febrero? El mensaje en febrero es que la política, la estrategia política municipal del gobierno ha fracasado. ¿Y por qué te digo que ha fracasado desde ahora? Porque tú tienes municipios tan importantes como Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal, que los incumbentes del partido del gobierno perdieron las primarias. ¿Y por qué pierden las primarias? Pierden las primarias porque su propia base electoral, su base social de apoyo, rechaza la política municipal. Entonces, de entrada, ya esos pueblos están en dificultades de mantenerlos. No necesariamente tienen que perder, pero tienen más dificultades. Porque, por ejemplo, tú te pones el caso de Santo Domingo Oeste, donde un alcalde que para mí, yo no soy municipio de ese municipio, pero para mí Manuel Jiménez estaba haciendo un trabajo decente, fue rechazado. No es el incumbente que va, va un candidato nuevo que va a partir desde cero. Ese candidato va en las mismas condiciones que va el de la Fuerza del Pueblo y que va el del PLD. Está en una competencia franca. En Santo Domingo Oeste, está trayendo, el PRM trae, un cohete explotado. Mi amiguísimo, lo quiero muchísimo, es una persona muy honesta. Pero ya, su época pasó. Estamos hablando que tuvo una de las peores gestiones como alcalde de Santo Domingo Oeste. Y ahí va un joven talentoso de la Fuerza del Pueblo, Aquilino Serrata, apoyado por el PLD. Ahí no tiene nada que buscar. Pero te vas a los distritos municipales, de 40 incumbentes que tiene el PRM, es decir, directores actuales que tiene, 30 perdieron las elecciones primarias en su partido. Más rechazo a la política municipal del PRM. Entonces, resumiendo, Recate RD va de entrada, estamos exitosos, garantizamos no menos de la mitad de la municipalidad, con la oportunidad de aumentar. ¿Qué ocurrirá? El PLD mantendrá sus 40 y tantos alcaldías y las aumentará. La Fuerza del Pueblo, que apenas tenemos 3, la vamos a multiplicar por lo menos por 10. No menos de 30, 40 alcaldías obtendremos. Y el PRD también mantendrá las que tiene y aumentará su matrícula. Entonces, el resultado de febrero, la oposición y el gobierno están parejos o la oposición está por encima del gobierno en el tema municipal. Ese es el resultado de Recate RD para febrero. Bueno, César, está prácticamente terminando el año, estamos a unos cuantos días. ¿Cuál es la ruta, tú como miembro de la Comisión Política, cuál es la ruta, primero, de operativización de las alianzas que están importantes en el territorio y cuál es la ruta de la Fuerza del Pueblo como partido al término ya para terminar este año? Bueno, el pasado viernes el ingeniero Miguel Vargas Maldonado anunció que se van a crear diferentes comisiones de los 3 partidos. Una comisión electoral, una comisión de comunicaciones, una comisión de propaganda, entre las que sean necesarias para de manera conjunta estos 3 partidos en esta alianza poder hacerle, eso que dices, operativizar, llevar al terreno ya la dinámica de esta alianza. Eso va a ocurrir ya inmediatamente, concluyamos la inscripción en la Junta. Entonces vieron que anoche la Junta Central dio un plazo, una excepción hasta el viernes para las inscripciones en vista de que las inscripciones son digitales, es una plataforma que tiene la Junta Central Electoral que es bastante complejo el tema de la digitación, eso se está haciendo. Inmediatamente esto concluye, ya a partir de la semana que viene, eso se pone en práctica. La Fuerza del Pueblo ha tenido una agenda bastante clara de acción. Recuerda que hasta septiembre de 23 estábamos conquistando 2 millones de afiliados. Gracias a la voluntad del pueblo dominicano, esto fue más que adquirido, superado, logramos esta meta. Ya ahora con los 2 millones de afiliados estamos rumbo a los 3 millones de votos. Ustedes saben que para ganar en primera vuelta en mayo del año 2024 se necesitarán 3 millones de votos. Ahora estamos fidelizando nuestros 2 millones, es decir, entrando en contacto con nuestros militantes y con ellos que cada uno busque una persona más y ahí tendremos seguro los 3 millones de votos. El 26 de noviembre, es una primicia que doy en este espacio, en el Palacio de los Deportes, a las 4 de la tarde, será el lanzamiento oficial de la candidatura del presidente Leónel Fernández y de todos los candidatos de la Fuerza del Pueblo y también aquellos que van en Jerez Cáceres. Repite esa primicia en la primera hora, 26 de noviembre. Domingo, 26 de noviembre, 4 de la tarde, Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Ahí estaremos lanzando la candidatura presidencial del doctor Leónel Fernández y la de los demás compañeros. Serás, y les digo algo, yo voy a pedirle a ustedes como jóvenes que estén muy pendientes porque estaremos haciendo una expectativa desde el viernes previo al evento que nunca, nunca en el mundo un candidato presidencial ha hecho, en el mundo. La que se va a lanzar. La expectativa que haremos. Nunca, pero no va a salir desnudo. Desde el viernes. No va a salir desnudo. Nunca se ha hecho. No, pero no estamos hablando de cosas positivas. Y estas negativas. No, no, es una vergüencería, no. César, a propósito que hablas de la campaña, ¿cómo, si nos puedes dar una pinceladita de cómo veremos al presidente Fernández? Porque se le cuestiona mucho el hecho de que no es una imagen fresca, no es una imagen que transmite juventud. Eso es lo que dicen, que tres periodos y que es una imagen desfasada al presidente Fernández. Bueno, yo los invito ya a partir de este fin de semana. Hoy es miércoles, correcto. Ya a partir de este fin de semana estarán viendo la nueva imagen del doctor Leonel Fernández, que de verdad, muy fresca, muy moderna y totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Sin perder la sobriedad, sin perder su estilo. Pero el equipo que ha dirigido esta parte de imagen del presidente ha hecho, entiendo yo, un gran trabajo con esta nueva campaña que traemos. Y el eslogan de esta etapa, que es volvamos para adelante. A veces la gente me dice, César, pero ¿cómo es eso de que volvamos para adelante? Es sencillo, recuerden, como dije al principio del análisis de la entrevista, estábamos bien antes. Por eso es que Luis dice que no miren para atrás. Porque cuando miras para atrás estábamos bien. Entonces queremos volver, pero para adelante. Bueno, César, quería hacerle una pregunta precisamente sobre lo que usted puntualizaba de la Alianza Rescate. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los municipios de relevancia que pudiera la Alianza Rescate, o que está a este momento la Alianza Rescate mejor posicionada que el gobierno? Y en el caso particular de los municipios que usted menciona, en el caso, por ejemplo, de San Cristóbal, que no van aliados, y todavía al día de ayer había una disputa entre algunos de los candidatos alcalde del municipio Cabecera que no reconocía los resultados de la encuesta. Mira, de los 145 municipios, evidentemente, mencionar el Distrito Nacional es el más importante. Estamos hablando de un millón de votos. Ahí, en el Caterede, va, le encabeza en este Distrito Nacional el PLD, apoyado por la Fuerza del Pueblo y por el PRD. El municipio de Santiago, el segundo más importante, también ya con un millón de votos. Ahí está la encabeza del PLD. Santo Domingo Oeste, tiene una votación importante, le encabeza la Fuerza del Pueblo. Santo Domingo Norte, el segundo municipio más grande de la provincia de Santo Domingo, le encabeza también la Fuerza del Pueblo. Este, el municipio de Higüey, la provincia de La Altagracia. Este, el municipio de Puerto Plata, La Vega. Este, esto los encabeza la Fuerza del Pueblo. Mócalo, encabeza el PLD. De los 145 de memoria, no me lo voy a saber, pero en lo que te he mencionado, hay el porcentaje, la intención de voto hacia el RKTRD, supera por mucho la oposición. Yo te decía al final, y mi análisis sobre el RKTRD no se va tanto a lo particular, porque de 145, si ganamos 90, no importa donde sea, ganamos 90, tendremos 90 plazas. Yo enfoco el RKTRD en la macro política, en el macro efecto, hacia el posicionamiento de la oposición en este torneo electoral. Más que irme a los detalles, igual los senadores. ¿Qué ocurre con los senadores? Al día de hoy, hemos acordado 16 senadorías. La mayoría en el Senado es 18. Entonces, estamos hablando que no hemos concluido todavía de pactar los senadores. En lo inmediato se va a seguir trabajando, y tenemos hasta febrero, para acordar más territorio a nivel senatorial. Cuando tengamos 22, 23, 24 senadorías pactadas, después de 18, todo suma. O sea, no hace falta, porque tendrá entonces la oposición mayoría en el Senado, como la tiene hoy el partido de gobierno. Entonces, por eso me gusta dar el enfoque general, no el particular a esta alianza. Claro. César, hay una situación que de alguna forma también la población entiende, que los números no le dan a la oposición. Y hablamos, por ejemplo, de la situación de la pasada encuesta Gallup, que se presentó el martes pasado, valga la redundancia, donde decía que el presidente Luis Abinader gana con un 55.2%. Primera vuelta se va con un 55. Obtuvo 52 en el 20. 55. Ustedes, los dos bloques de PLD y Fuerza del Pueblo no llegarían a un 50. ¿Cómo ustedes responden eso? Es muy sencillo. Vamos al 2020. ¿Cómo gana el presidente de la elección? Lo primero que gana, y vi un análisis tuyo, Eduardo, muy interesante sobre la mayoría y la no mayoría. Primero, no gana con la mayoría de la votación, apenas con el 25% de lo que se votó. Es decir, un millón de dominicanos no votó en el 20. ¿Cómo se estructuró el voto para que triunfara el presidente Luis Abinader en el 2020? 30% votó el PRM, el histórico del PRM. Ha estado, históricamente, ese partido, cuando tenía sus siglas anteriores, entre un 25 y un 35%. En el 2020, según el boletín de la Junta, tuvo un 28 y pico. Vamos a reunirlo en un 30. Ese es el componente del 52. Sus partidos aliados le aportaron 4%. Ahí tenemos un 34. Le está quedando un 18% para llegar al 52. Se estima aproximadamente unos 800 mil, perdón, sí, unos 600 mil votos que eran votos pro-Leonel Fernández, que entendían que Leonel Fernández no tenía oportunidad de ganar, querían sacar a los que estaban en ese momento en el poder, y entonces votaron por Luis Abinader. Pero de ese porcentaje, que podríamos llamar que es el que vota por el que va a ganar, yo lo calculo un 8%, del 18 me está quedando un 10% de esa estructuración del voto. De ese 10% que me está quedando, ahí tienes a quienes marcharon a la Plaza de la Bandera, a esa sociedad civil que el presidente Abinader como candidato realmente convenció, los convenció de que iba a haber un cambio. ¿En qué iba a haber un cambio? Iba a haber un cambio en la impunidad y transparencia. Los convenció de que iba a haber un cambio en el tratado, en el enfoque hacia el medio ambiente. Los convenció de que iba a haber tres causales para que se aprobara el Código Penal. ¿Qué pasó con...? Vamos a analizar el voto completo. En el PRM, ese 30%, ¿está ese 30% al lado de Luis Abinader? No está al lado de Luis Abinader, porque no han nombrado a los PRMistas de verdad en el gobierno, los tienen por ahí dándole un sueldo de 50, 75, de 100 mil pesos. ¿Qué dicen los PRMistas que me lo han dicho a mí? Me dicen César, yo estoy nombrado a un caputillo, yo tengo una botella de 50, de 75, pero ¿y la gente es mía? Yo no me atrevo ni a decir que tengo un beneficio del gobierno porque me van a matar. Toda la gente no tiene... Entonces, ese voto del PRM está fragmentado por el presidente Abinader y más aún cuando han traído una cantidad enorme de candidatos de otros partidos y han desplazado los propios del PRM. Número dos, cuando te vas entonces a esa sociedad civil que ha abogado por la transparencia, el presidente Abinader les ha fallado. Tenemos 27 casos de directores y ministros que han sido... Han renunciado, han sido sustituidos y no hay un sometimiento a la justicia. Es decir, hay una persecución con predilección. Entonces, esa gente se sienten engañados. Estás hablando del medio ambiente, señores. Aquí es mejor ni siquiera tocar ese tema. Estás hablando que ahora mismo hay una barcasa en Azo, donde está contaminando no solamente el suelo marino, está matando todas las especies de peces que están ahí. Eso es este gobierno. Y el reglamento de cacería, por ejemplo. Gracias. Pero te vas a las minas de ríos, están siendo saqueadas abiertamente. Eso no pasa nada. Esa gente del medio ambiente no está con el presidente Abinader. Te vas entonces a las tres causales. El presidente se lavó las manos, dejó eso en el Congreso. Después que él había hecho un compromiso, también les falló. Entonces, esa composición del voto que lo llevó en el 20 a ganar, no existe. No existe. Y ahora sí le sumas entonces. El alto costo de la vida donde no han podido dar pie con bola. La inseguridad ciudadana. La falta de empleo, señores. El 49% de la gente el año pasado tomó, perdón, sí, el año pasado tomó dinero prestado para comer. Tú sabes lo que es tú tener que coger un préstamo en la banca formal o informal para comer. Eso ha llevado Luis Abinader a este gobierno. Entonces, no es posible. Solamente que tú me hagas una encuesta en un grupo de masoquistas, te va a decir que va a votar por un gobierno así de nuevo. Eso absolutamente es imposible. Y además, si le agrega, si nos vamos a la parte de infraestructura, no han podido hacer una obra. No han podido hacer una obra, ni siquiera de la que dejó el presidente Danilo Medina avanzada. La única que terminaron fue la circunvalación de Azo. La dejó el gobierno anterior entre un 40 y un 50%. Y según el presidente Abinader, él ha hecho más con menos. Es decir, él hace más obras con menos dinero. Eso es falso. Eso es falso, porque esa circunvalación a dos carriles costó 460 millones de pesos cada kilómetro. Y en las otras circunvalaciones que hizo, hicieron los gobiernos anteriores, estamos hablando, la circunvalación Santo Domingo, Norte y Sur, la circunvalación de La Romana, la de San Pedro, la de la Alta Gracia, todas esas circunvalaciones a cuatro carriles, costaron 220 millones de pesos cada kilómetro. Entonces, estamos hablando que es un gobierno que no ha pegado a una. ¿Y tú sabes por qué no ha pegado a una? Porque no estaban preparados para ir al gobierno. No planificaron estar en el gobierno y por eso es los hierros que cometen cada día. Una pregunta, ingeniero. Usted ha mencionado el tema de lo que precisamente comentaba Eduardo, de que es un gobierno de minoría. Pero si pudiera quizás retratarme en cuáles de los anteriores gobiernos se ha gobernado con mayoría. O sea, si ha habido alguno de los gobiernos, tanto lo de Danilo Medina como lo de Leonel Fernández, en los cuales haya contado por encima del 50% del apoyo de las personas. Y sobre todo partiendo de que las elecciones pasadas tuvieron el carácter, la condición de excepcionalidad de estar en medio de una pandemia. En 2004, el presidente Leonel Fernández gana con 2.049.000 votos, representando en ese momento el 54% del electorado, de la votación asistente, concurrente, que fue el 70%. En 2008, el presidente Leonel Fernández gana con 2.189.000 votos, representando de nuevo el 54% del 70% del concurrente. En 2012, el presidente Danilo Medina gana con 51% del 73% de los concurrentes. Y en 2016 se gana con el 62%, representando más del 75% del 75% de los concurrentes. Pero ahí seguirían siendo minoría, porque se trata del 50% del 70%, hablamos de un 35%. César, me gustaría saber tu opinión respecto a las críticas que ha recibido un artículo que realizó el presidente Fernández el lunes, titulado Los siete pecados capitales de la reelección. Hemos visto críticas de parte del gobierno en atención a este artículo, diciendo que en 12 años no pudo resolver todos estos problemas que hoy él señala en ese artículo del lunes. La gente, la gente, hay que entender lo siguiente. Los gobiernos, tú lo evalúas, no por lo que resuelva, sino, obviamente, lo que resuelva. Pero cómo encuentras el gobierno y cómo lo dejas. Cuando el presidente Fernández sale del poder en el año 2012, estamos hablando, dejamos un crecimiento promedio anual de nuestro PIB de 5.5%. Durante todos sus periodos, heredando dos crisis, porque aquí hay una ñoñería de este gobierno, con la guerra de Ucrania, con hasta un torpedo que tiran en Europa, aquí hay una excusa para que aquí se refleje la crisis. El presidente Fernández heredó una inestabilidad económica en el 2004 enorme con la crisis bancaria local. Crecimos, del 2004 al 2008, pero no solamente crecimos, hicimos la primera línea del metro, del 2004 al 2008. En el 2007 empezó la crisis inmobiliaria global más compleja de estos tiempos. La famosa burbuja. La famosa burbuja, pero no solamente, aquí se habla de Lehman Brothers y los bancos americanos. En Europa, crearon más de 40 bancos en Europa. Y de 2008 al 2012 crecimos entre un 3 y un 5%. Hicimos la línea del metro, hicimos la autovía del Coral, hicimos el túnel de la nuña de Cáceres. No andábamos llorando ni lloriqueando pensando en crisis. Entonces, ¿qué pasa en el 2012? En el 2012, el presidente Fernández, después de haber dejado la constitución más moderna que ha existido en la República Dominicana, que le permitiría en el futuro garantizar los cambios institucionales para seguir desarrollando, nos deja la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12. Esa ley mandaba a varios pactos. Pactos que el presidente Abinader nunca quiso firmar cuando estaba en la oposición. Nunca quiso firmar. Y el único que firmó el eléctrico no lo ha cumplido. La ley mandaba a un pacto fiscal. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el 2012, la presión tributaria en la República Dominicana era de 12.7 del PIB y tenía que darle un 4% a la educación. ¿Qué propugnaba ese pacto fiscal? Llevar la presión fiscal paulatinamente a por lo menos el promedio de Latinoamérica, que es 21%. Si se hubiera ejecutado lo que Leonel Fernández dejó en la mesa a los que vinieron después, estuviéramos hoy gobernando, el presidente Abinader estuviera gobernando mucho más cómodo, con un 20-21% de presión. ¿Pero qué hizo el presidente Abinader cuando entró? Propuso un pacto fiscal y por las redes sociales le dieron para atrás. Usted tiene que ser responsable y cumpla. Lo que es un mandato de ley, desde el primer día estaba empezando la elección y como impuesto es anti-reelección, no lo hago. Entonces tengo precariedad. Entonces por eso hoy, en vez de hacer una licitación para modificar el contrato de los aeropuertos de la República Dominicana, lo que hace es que le cobran un... Le cobran, yo diría, yo no me atrevo a decir el nombre que yo quiero decir, pero yo voy a decir, le cobran un fee a la empresa de 800 millones de dólares para darle el contrato por 30 años más, en vez de llevarlo a una licitación. Eso va para el Congreso, que se estén tranquilos. Los genios que crearon eso, que lo vamos a operar en el Congreso, porque eso, según el contrato, que le faltan cuatro años por vencerse todavía... Según la ley no se puede hacer, sino cuando le falte por lo menos un año. No, hay que hacer una nueva licitación. Sí mismo eso. Y entonces, porque le están dando 800 millones de dólares para la campaña, alegremente, entonces le vamos a dar el contrato por 30 años. Pero tranquilo, presidente Abinader, que lo vamos a esperar con muchas algarabías en el Congreso. Bueno, César Fernández ha dejado esto caliente aquí, caliente encendido. Gracias, César. Ya más para el próximo 26 de noviembre y después estaremos dando cobertura a eso. Te detendremos de nuevo por aquí para otras primicias. A ustedes las gracias también por habernos acompañado hasta esta hora, a toda la República Dominicana, a Estados Unidos y a toda la gente bella que nos sigue a través de las redes sociales. Nos vemos mañana a primera hora. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!